¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Estoy invitándoles hoy a compartir un programa bastante inusual en la televisión porque estamos compartiendo este programa con los grandes, con los grandes del fútbol, con los presidentes de Peñarol y de Nacional. Pero antes de esto que promete ser muy interesante, porque vamos a hablar de todos los temas que tienen estas dos grandes instituciones, que atrás de ellas obviamente hay tantas miles y miles de personas sintiendo, vibrando, palpitando y también sufriendo porque el fútbol es algo que está bastante identificado con todos los uruguayos, sobre todo con estas dos grandes instituciones porque masivamente se reparten la mayoría de las hinchadas. Y vamos a hablar de los temas que tienen en común, los temas que realmente tienen en discusión, de tantas cosas como, bueno, vamos a ver en instantes. Pero antes quiero compartir con ustedes estas imágenes y con ustedes también, señores. ¡Gracias! 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 Creo que estas imágenes muestran cómo se vibra y cuánta pasión hay atrás de estos dos clubes. Quiero decirles que protestaba Dante Yoco por estas imágenes. ¿Por qué me decía que no...? Porque me parecía que no estaban equilibradas, que habían filmado más de Peñarol que de Nacional. ¿Las contó? No, pero por las banderas, ¿no? Ah, no, no, no. Pero no vi ninguna bandera nacional. ¿Sabe que esto es de archivo y que cuando nosotros le pedimos a los amigos, los colegas de los canales, nos dicen obviamente que no están entrando, que no tienen posibilidad de tener imágenes nuevas. Capaz que las últimas donde ustedes festejaron el último campeonato deben haber sido muy fuertes. Nosotros no las teníamos. ¿Usted es cierto que le paga a la gente que lleva las banderas para entrar? No, no. Yo le voy a decirle que esta no debe tener Raquel imágenes de archivo. Porque claro, en los últimos cinco años las banderas que fueron de Peñarol naturalmente fueron más y esta directiva que eligieron los socios de Nacional quieren revertir esa situación realmente. Y creo que está muy bien, porque en el fútbol se pierde, se gana o se empata. Pero es muy lógico, y alguien lo decía, en los últimos años que Peñarol tuvo los éxitos que tuvo, usted va a una boutique y entonces ve, camiseta Nacional, una pila así. Camiseta de Peñarol, una pila así. Se venden más camisetas de Peñarol que de Nacional. Pero los que hacen los artículos realmente van a pensar que este año, que se puede revertir la situación, las imágenes van a ser distintas. Estamos anunciando a la gente que no va a conseguir por sexto año... Porque yo digo que la... Sí, esto es un tren, todos tratamos de hacerlo. Pero la euforia sabe que aturde. Y cuando se va ganando, todo el mundo sube al carro, usted lo sabe, don Dante. Es por eso que esto deben ser fotos de hace cinco años o cosas de archivo. Y por eso que la gente sigue llevando banderas. Yo le estaba diciendo, Raquel me preguntó, Si nosotros damos entrada... Está bien, los muchachos que llevan la bandera. ¿Cómo llevan la bandera? ¿Cuántos hay que juntarlos? Son espontáneos, se juntan las puertas y se mueven a la punta, yo a la otra. ¿Tiene que ver esta gente con las barras bravas? Bueno, son parte integrante. Porque estos son los que van a la tribuna. Los hinchas nacionales, los peñaros, les gustan ir a la tribuna a Amsterdam. No hay ninguna duda que esto es así. ¿De quién es la tribuna a Amsterdam? Es de Locatario. ¿Eh? Es de Locatario. Es de Locatario. ¿A ustedes también les gusta la Amsterdam? Sí, sí. ¿Y ustedes pagan para...? Pero como nacional llena el estadio, como pasó el día que jugamos con Huracán Buseo. No precisamos dar entrada, lo llena. No se jugaba un campeonato, no se jugaba un partido contra Peñarol y entraron 55.000 personas. Pero que llevan la bandera. Era un episodio inusual. Tal vez porque él los provocó bastante, ¿no? A la hinchada nacional. ¿Quién lleva las banderas? Y bueno, las lleva una cantidad de muchachos que siempre están... Y esos van todos, se juntan y se juntan a la puerta del estadio. Yo no me gusta hacerme la trampa al solitario. Y lo digo, nosotros inventamos los becarios. ¿Quiénes eran los becarios? Eran muchachos que querían ser socios, no tenían plata. Y Peñarol, como es un cuadro del pueblo, le daba la facilidad de conseguir empleo, darle la tarjeta a cuota cero. Pero... ¿Me permite una interrupción? Yo creo que usted exagera un poco, porque ustedes que tienen origen inglés no son del pueblo. Y las 55.000 personas que nosotros, diríamos en términos no muy académicos, metimos en el estadio. ¿De dónde son? ¿Vino de algún condado inglés? Pero lo cierto es que se identifica nacional con gente de mayor poder adquisitivo. Yo lo sé que no es así, pero... Y a Peñarol con gente más humilde. También se identifica a Peñarol con el Partido Colorado, porque creo que Peñarol no ha tenido nunca un presidente que no haya sido el Partido Colorado. Sí, gustan, sucedieron. Pero yo para decirle a don Dante, que si usted quiere saber quién es el cuadro del pueblo, vaya a un partido nacional. Hay 10.000 personas y no hay dónde estacionar el auto. Vaya a un partido de Peñarol. Hay 10.000 personas y tiene espacio libre en todos lados. Lo nacional casi todos tienen auto, lo de Peñarol no. Ustedes tendrían que poner un servicio de locomoción para la gente tan pobre que tiene Peñarol. Lo cierto es que este cuadro, que tiene la fama de pertenecer a gente más pudiente, con la relatividad que eso tiene hoy en día, porque es un cuadro que llega a todos los estratos sociales, no hay que engañarse, igual que Peñarol, sí tiene un endeudamiento mucho más importante, ¿no? ¿Y eso de qué depende? ¿De las direcciones, de la administración? ¿Necesitan un Damiani? ¿Y en este caso el Damiani de los años 90 puede ser usted? No, no, yo no me adjudico ese poder o esas condiciones que tiene el señor Damiani, que son totalmente diferentes a las mías. Yo respeto al señor Damiani, a sus conceptos sobre lo que significa la administración del fútbol, en la que tenemos, creo, puntos en los convergentes, ¿no? Pero Nacional tiene figuras muy importantes a nivel del señor Damiani o más. Quiere decir que no es un problema de que una disputa... De capacidades, dice usted. No. Pero sí puede ser de conducción política, Yoko. Sí, sí, eso es posible. Porque Damiani, dicen por ahí, Damiani, usted me disculpa, pero dice que a Peñarol usted lo maneja casi autárquicamente, monopólicamente, le voy a decir dictatorialmente, entre comillas, no se me ofenda. Digo, como que lo que usted decide es 90% de las veces aceptado. Pero mire, esa versión el lunes pasado tuvo una clara determinación que no es así. Yo quería un plebiscito para saber si la conducción era lo que los socios, que son los niños del club, aconsejaban de que teníamos errores y defectos. Yo sé que en el largo trajín de que uno es presidente, es procliva cometer errores. Porque no cabe ninguna duda, porque es general en cualquier área de gobierno, en cualquier área que nosotros vemos, de que el poder desgasta. Y yo quería hacer eso. Y la directiva no me dejó. Todavía no me dejó. Paso a una comisión que va a determinar si el artículo 18 le corresponde al consejo directivo, llamar a para el visito, o es el 10% de los socios que tienen que juntar la firma para pedirle cuentas a la directiva. Habrá una medida que viene de Damiani, economista, un hombre de números, un hombre acostumbrado a dirigir no solamente un club banco, etc. Usted ahí seguramente lo ha hecho por varias razones. Hay una estrategia cuando usted pone eso. O está seguro, muy seguro, o quiere de pronto traer más gente al club, o quiere atrás de esta reafirmación que puede tener a través del electorado, de la gente, de los hinchas de Peñarol, una confirmación de su actuación y tal vez está enmascarado algún malestar que hoy tenga usted con el técnico. No, no, no. Con el técnico ya, evidentemente, yo siempre soy procliva de decir hechos y no palabras. El hecho más concreto, que tengo confianza en el técnico, que iba a decir el técnico, es que me pidió hace dos meses dos jugadores, Cedrés y Pablo García. Y si yo no hubiera tenido que ir a seguir el técnico, no hubiera hecho el esfuerzo desproporcionado, no iba a decir que me va a llegar al borde de la quiebra, porque siempre hay milagros en el fútbol. Bueno, pero se trata de los pases más importantes. ¿De cuánto estamos hablando? Importantísimo. El pase de Cedrés nos costó un millón cuatrocientos mil dólares, de las cuales ya pagamos trescientos cincuenta y después unas cuotas muy cercanas. Y el pase de Pablo García por cinco meses también cuesta una cantidad bastante importante. Pero son las dos piezas claves. Si no hubiera tenido confianza en el técnico, yo digo y repito cada maestrito con su librito. Nacional siempre, por ejemplo, ha traído un jugador que no lo preguntó al técnico, es de Estado Público. Yo también traje a Barilco sin preguntarle al técnico y se enojó el técnico conmigo porque lo traía. ¿Y de León hoy ha estado medio enojado también con algunas decisiones de la directiva en cuanto a la compra de jugadores? No, 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 no. ¿De ninguna manera? No, no, de ninguna manera. El señor Deron es un técnico inteligente, es un hombre que ha conformado un equipo de la mañana a la noche con todos los vaivenes que eso genera, ¿no? Pero él no se opone a la contratación de un jugador que traiga la directiva, pero él tiene que probarlo, él tiene que, digamos, tratar de acompasarlo al trabajo del equipo y a las características del equipo y es lógico que no lo pueda aceptar desde el primer día incluyéndolo en el equipo, tiene que probarlo y así lo va a hacer. Y si el jugador rinde lo que nosotros creemos que va a rendir, seguramente que va a jugar. Una de las adquisiciones que puede llevar, ¿no? Al borde de la quiebra dijo el contador Damiani puede ser Pablo García y ustedes con Pablo García están tratando de una jugada estratégica de parar, ¿no? No, estratégica no. Nosotros creemos que el jugador va a estar mal habilitado. ¿Usted qué piensa? Y por eso interpusimos nuestro recurso y vamos a pelear este asunto para comprobar que Pablo García está mal habilitado. Para ustedes salió de Wander's, ¿sí? Este año 98. ¿Al regresar tiene que volver a Wander's? Seguro. ¿Pero usted, Damiani? Bueno, nosotros antes de hacer el esfuerzo de que viniera Pablo García se consultó a la Comisión de Reglamento que por cinco votos dijo que estaba bien habilitado porque ese convenio del doble pase que se hizo para evitar lo que pasó con Jacinto Cabrera, creo. ¿Cómo? Que pidió pase para Nacional de Paraguay o vino para acá. Para evitar eso, eso nunca fue homologado por la Mutuala así que no tiene vigencia. Y la Comisión de Reglamento dijo que está bien habilitado. Y ahora hay una apelación. Yo, de todas formas, el tema, ya le digo, no me enfría ni me calienta porque ayer estuve con Pablo García por primera vez que vino a hacer la pretemporada en Holanda con Atlético de Madrid hablé con mi amigo Jesús Gil y Gil le dije, te voy a ver un jugador fenómeno me voy a decirle que recorre todos los diarios va a salir en la tapa todos los diarios porque pasaría en el mundo un jugador, cualquier cosa tiene que ser Ronaldo o Pelé, no sé qué. Pero acá los diarios se usan una página entera para hacer un reportaje. ¿Y porque no lo pueden reportear a ustedes los periodistas deportivos? A mí no, no me pueden reportear. A mí no, no puedo yo reportearlos a ellos. Yo con Don Dante tengo una muy buena amistad pienso, pues, un feeling directo en una sola línea. Y otro día le hablaba del problema con las radios y me dijo, hay que estar bien con la prensa. También la ventaja que tiene Don Dante es que está bien con la prensa. ¿Es una ventaja, Dante, eso? No, es un problema de manera de conducirse con la prensa. Y un menor desgaste, tal vez, ¿no? Es un menor desgaste, pero naturalmente que esto no quiere decir que Nacional ni el presidente Nacional sea un incondicional a la prensa y que no señale cuando la prensa se equivoca. ¿Que no juega hace poquitos días usted con la prensa? Claro, porque justamente por el problema de Monzón. Yo creo que dijo el contador Damián y que era la primera vez que me veía enojado. Sí, sí, exactamente. Usted sabe que por los fluidos, por lo que significa un hijo de napolitano, la cosa, si me enojo, es bravo. Yo soy de Genoves. Sí. ¿Quiénes son los Genoveses? De Italia al norte, de Italia al sur. No, pero yo creo que con la prensa es natural que hay que tener una muy buena relación porque, sobre todo porque no hay fútbol sin prensa y no hay prensa sin fútbol en este país. Y eso está comprobado. Hay diarios que, yo no digo que vivan exclusivamente del fútbol, pero que la noticia del fútbol le significa una venta importante y camina el diario por la calle, ¿no? Y nosotros precisamos porque quién va a discutir la difusión que se da a través de la radio, de la televisión, de los diarios. Vamos a hacer un puntito por aquí, vamos a hablar de Paco Casal, vamos a hablar de la AUF. Yo quería preguntar a Rodante ante el corte si todos los periodistas son iguales. No, tampoco son, es natural que así sea, ¿no? No somos los dirigentes, no son los jugadores, no son los, digamos, estos grandes, estas grandes periodistas de la televisión. Es un fenómeno natural, me parece, ¿no? De núcleo, de la constitución. Se ve muy atacado, ¿no, Tamiani? Yo no me veo muy atacado, yo me estoy en un paquete que cuando, únicamente a mí me sancionó la prensa, el ciclo del periodista deportivo, porque hubo una volanteada en las acasias, cuando Peñaló hizo el esfuerzo de poner 12.000 personas sentadas, le agarraron unos volantes que decían, Goñi y compañía, si no quieren, váyanse, las acasias. Ahí, este fue el origen de que me proscribieron. ¿Estarían de acuerdo en revisar esa situación? Me tengo que ir al corto. Mire, no es que yo tenga de acuerdo en revisar la situación. ¿De quién depende esto? Depende de hacer una asamblea que levante la proscripción. Vamos a un corte, amigos, ya volvemos. Un poco, le decía yo a Damiani en el bloque anterior que él dirigía un poco, o por lo menos se rumoreaba, ¿no? Un poco enérgicamente que sus resoluciones son acatadas por el club. A veces, obviamente, habrá lastimaduras, cuestiones, cosas, ¿no? Pero que el 90% de sus decisiones son acatadas. En el caso de Nacional se dice que es más democrático, pero también hay gente que dice que en esa democracia y en esa discusión también se encubren falta de resolución, también se encubre no dar la cara. ¿A usted le parece que es justo eso? No, no, no. Totalmente falso. En Nacional, todos pueden dar la opinión. El presidente, naturalmente, en algunos casos, conduce y orienta las posiciones que hay que tomar interna y exteriormente. Es decir, en la política interna del club y en lo que significa la política fuera del club. Pero es un club netamente democrático. Porque a través de los 100 años, porque nosotros somos los decanos del fútbol uruguayo, como es sabido, a través de esos 100 años... No interrumpo. No, no. No puede interrumpir. Yo no lo interrumpí cuando lo del plebiscito porque le quería agregar que quizás a usted no se lo permitieron por el costo de los plebiscitos. Puede ser. Es una cosa que está muy fresca. ¿Usted no llevaría nunca un plebiscito? No. ¿No? No. Yo creo que sería un lujo, ¿no? Pero usted no necesita porque usted tiene una cosa histórica. Creo que, no sé si en Peñalol pasó alguna vez esto, la comisión que usted preside es toda de su lista. Usted no necesita dar golpes ninguno, usted no necesita imponerse, usted no necesita plebiscitos. O sea que si a usted la hinchada le exigiera más ejecutividad, usted tendría todos los instrumentos para hacerlo. Sé que lo tengo, pero de esas cosas hay que hacer uso cuando las circunstancias lo imponen y no como norma. O sea que usted discrepa con la conducción de Damiani. No, no. Yo respeto porque Peñalol es un club y Nacional es otro club. Sería mejor el ojo que discrepara porque si venga yo estoy fenómeno. Y ya no necesita plebiscitos. Tras de Raquel por la pierna. Pero la verdad es que nosotros tenemos características distintas, incluso sociológicamente digo, la conformación de las parcialidades son totalmente distintas. Reacciones... ¿En qué sentido? Son distintas. Yo no... Ahora me tendría que extender mucho pero somos distintos. Ustedes tienen barras bravas también. Bueno, sobre eso yo quería hacerles este comentario. En el fútbol de siempre, desde que se conoce el fútbol, siempre hubo parcialidades, si no digo agresivas, parcialidades que creaban algunos problemas. No son nuevos los incidentes en el fútbol, ni aquí ni en el mundo entero. Lo que pasa que ahora hay algún altamento, aparecieron en los últimos años en el mundo también, el alcohol y la droga. Y eso se traslada a ese segmento del fútbol y se generaliza, yo creo que injustamente porque a veces uno siente al fútbol no se puede ir. Sí, se puede ir al fútbol. Se puede ir al fútbol. Lo que pasa que quizás haya que desde el punto de vista de la seguridad y de la conducción de esas masas que a nosotros nos compete, quizás haya que hacer un trabajo en serio. Hay una responsabilidad de ustedes directa. una cuota aparte, sí, pero... ¿La policía cómo ha sido en ese sentido? La policía colabora, pero no es un problema que se resuelva con decir hay que llevar más policía, hay que darle más facultades por parte del Ministerio del Interior, sino que creo que este es un problema de orden social que tendrá que conformarse a alguna institución, un organismo, una comisión en la que los hombres del fútbol vamos a tener que estar con el Ministro del Interior, con todas las... ¿Verdan entradas de favor a las barras? Le voy a decir porque lo sentía cuando aquí el contador Damiani acaparaba la audiencia. Cosa que usted está equilibrando ahora. Sí, no se olvide que yo soy rematador, yo también hablo mucho. Está muy bien, para eso están invitados hoy aquí. No, yo lo que quiero decir es que en todos los tiempos hubo gente adicta a las instituciones de escasos recursos y que era natural y es natural que las instituciones le aporten algunas entradas, no hay que guardar... ¿Eso no es un doble discurso? No, 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 porque hay gente que no puede ir todos los domingos al fútbol y sobre todo los hombres jóvenes de escasas posibilidades económicas o que no tienen trabajo o que lo que ganan no les permite ir en forma continua a ver el club de sus amores. Pero ustedes no han hecho por ejemplo que es un sorteo de entradas para que cualquier hincha pueda acceder. Ustedes le dan a determinada gente. No, y ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente. Ocasionalmente, porque hay casos que uno los tiene que comprender. Pero eso no supone que desde la institución se esté incentivando la agresión porque somos contrarios. Porque nosotros también vamos con nuestra señora, con nuestros hijos y eso nos crea alguna molestia. Ahora hay una pregunta para los dos. ¿Será que habrá que esperar que el proceso del Uruguay con las barras bravas llegue a desarrollarse como en otras partes del mundo, sin ir más lejos aquí mismo en la Argentina? Y sucede lo que le pasó a Pasarela hace muy poco tiempo porque muchas veces las barras bravas alcanzan un desarrollo que se opone, va por un camino diferente a la dirección del club y pasan a ser presión sobre los propios dirigentes. ¿Vamos a esperar que llegue ese momento? No, no. Yo personalmente creo que las barras bravas existen. en todas las canchas de fútbol. Hoy, repito, con otros ingredientes que no se tenían hace 30, 40 años cuando se inauguró el estadio para poner una fecha fija. Y bueno, eso es un problema que hay que atacarlo pero no se resuelve con que Yoko, Damián y Dian, esto se resuelve así. Yo creo que hay que sentarse con quienes tienen relación directa con el acceso de públicos a los espectáculos. Yo me acuerdo que en un programa que hicimos de los cuales estas imágenes que pasábamos al principio eran parte del archivo, usted decía la propia hinchada, la barra brava, el núcleo, me grita cosas a mí. Sí, sí, esto es verdad. Miren, en este país del libro quién es quién no ha tenido aceptación porque quién va a comprar el libro si todos nos conocen. Nosotros sabemos que hay partidos de alto riesgo y partidos de que no tienen un riesgo. Y por eso que reiteradamente hablamos con el Ministro del Interior y con el señor Cipollini que es el encargado de la seguridad para el tema de la zona de exclusión. Nosotros evidentemente fuimos muy frontales y muy claros en todo esto, no vamos a hacernos la trampa al solitario. Nosotros inventamos los becarios cuando Peñalón no tenía los derechos, los derechos ser senado porque los socios entraban gratis, pero a raíz del partido con Rampla que en un partido que no hubo heridos, que nadie salió del Senado y que el jefe de la policía dice no puedo aguantar esto, tiene unas piedritas, nos dieron 12 partidos de pérdida del derecho del locatario, la mayor sanción económica 10, 12 mil dólares y además perdimos 3 puntos. El año pasado ganamos el campeonato jugando 3 puntos menos. Pero creamos esto de los becarios que eran. Después como a los becarios le caían mal a la gente inventamos una cosa más autorizada eran pasantías, es decir, no pagaban la tarjeta social, no pagaban la tarjeta social hasta tanto tuvieran capacidad de pago, como decía don Dante, hay gente que no puede ir todavía. Pero está acá que ahora no tenemos realmente derecho de locatario porque todavía estamos purgando los 12 y 4 por Villa Española por tirar 4 piedras. Bueno, dejémosla ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que dar la entrada a los que llevan la bandera. Hay una bandera que hace tiempo que no la publicé, estos 100 años, que ponemos la bandera a los 100 años, no la ponemos porque nos da mala suerte, mire, es un poco fatalista. ¿Ah, sí? Y no la llevamos, si no tenemos que dar 200 entradas. Pero va a haber que sacarla del archivo, del depósito. No, vamos a, y me dice, ¿sabes lo que pasa, don Dante? Para romper la clave, cuando este final de clausura ya vemos 6 y 7 puntos de ventaja, vamos a sacar la bandera porque no, no le va. Les va a sobrar. Les va a sobrar. Pero por ahora no, déjeme. Adiós rogando, como le dijo, yo estaba presente cuando Pacheco presentó credenciales a Franco en España y le preguntó, ¿y cómo está su país? Y Pacheco le contestó, adiós rogando y con el más rogando. Y Franco se levantó y le dijo, más palos que rezos. Estamos en eso. De repente usted se merece eso, un poquito de palo. ¿Un poquito de palo? ¿Eh? ¿Sufrir un poquito? Digo cariñosamente, le digo contador. Algunos le dimos ahora en la apertura, ¿no? Bueno, mire, fue, esto de la apertura es un poco anecdótico, ¿no? Porque la verdad que rompimos un esquema de así un montón de partidos, pero Nacional tiene el récord de que nunca perdió nueve partidos seguidos. Nosotros lo fuimos soportando sin muchos traumas y nos ganaron Nacional y ganó el Campeonato Nacional y como dijo, en un partido con un acambuseo de dos cincuenta y cinco mil personas. Se pintaron, tomaron champán en la cancha, una cosa típica. ¿Tomaron champán en la cancha? ¿O no es verdad? Sí, es verdad. Se pintaron, porque está claro, no están acostumbrados a estos festejos. Y se pintaron la cabeza y yo que sé qué historia. Nosotros veníamos arrepentiendo cinco años ganando y ya era una rutina. O sea que esto es bueno lo que le está pasando ahora a Peñarol. Pero ahora nos dimos cuenta de una cosa. Me perdona, es que Nacional está aburrido de ganar. Nacional ha ganado tanto, le ha dado tanto al fútbol uruguayo. En las grandes conquistas el que ha estado es Nacional. Y esto es en serio. Que la hinchada hoy quiere triunfos, hoy quiere resultados. Pero yo quisiera ganar todos los campeonatos que se vienen por delante. Claro. Ahí no tengo miedo. Ahora, ¿no le dio un poquito de miedo cuando salió Yoko presidente porque él en el 80 sacó a Nacional campeón de América y del mundo? ¿Sí o no? Una respetita chica porque tengo que al corte me están. No, yo le hago cortito nomás. Yo tenía muy buena relación con Seferino Rodríguez. Nosotros sacamos con Seferino Rodríguez, con Nacional porque los problemas de Nacional y de Peñarol son comunes. Se lo dije reiteradamente y se lo digo al señor Yoko. Tenemos que juntarnos, tenemos que separarnos. Como las familias ideológicas. Las cuatro veces por año que jugamos que está la plata en el medio y los once de cada lado. Los grandes y los chicos por otro lado. Ahí nos olvidamos. Pero los problemas de Peñarol y Nacional son comunes. Y si Peñarol y Nacional. Yo el otro día hablaba con Don Danque, con Don Dante por teléfono y me mandó cosas del año 40. Que tiene muy buena bibliografía. ¿Se acuerda que me mandó en la cual Peñarol y Nacional desde el año 40? Sí. 40, ¿está bien? Es un proyecto conjunto de Peñarol y Nacional del año 40. Ocho años después de haberse instaurado el profesionalismo cuando las dos instituciones a mi juicio se dieron cuenta que se habían equivocado en el momento que se crea el profesionalismo todas las ventajas que habían dado y las posiciones que habían perdido con instituciones sin peso político, sin caudal social y sin triunfos deportivos. Tengo que hacer un punto acá. Pero me estoy acordando que también ustedes conformaron hace unos cuantos años no sé cuántos una comisión de notables entre comillas donde estaba Roca Couture creo que el contador Lafite donde declararon ustedes dos declararon al fútbol uruguayo como inviable. De estas cosas vamos a seguir hablando. Exactamente. Fue un trabajo que hicimos juntos hace 14 años. Fue en el año 87. ¿Paso el examen? No, pero digo usted veo que está muy bien informada. Y bueno, de eso se trata. Mi producción trabaja mucho. Ya volvemos amigos. Amigos, estamos ahora con el sociólogo Rafael Baise quien nos va a aportar algunos datos que tienen que ver con la violencia en el fútbol. Veníamos hablando recién con los presidentes de Peñarol de Peñarol Nacional con respecto a la visión que ellos tienen como clubes mayoritarios preponderantes en nuestra sociedad. En ese sentido se hablaba de que sí dan entradas de favor a becarios pasantías y distintas estrategias. En otro sentido decía Dante Yoco que habría que conformar algún organismo que pudiera contener toda esa situación que no significaba según él también mayor participación de vigilancia a través de la policía. ¿Qué está pasando en el mundo en Uruguay con respecto a esto que hemos llamado genéricamente violencia asociada al fútbol? Bueno, yo creo que hay varios problemas mezclados y varias responsabilidades parciales que como bien decían lo importante es formar un grupo que lo piense en conjunto. En realidad eso ya fue hecho pero como en Uruguay las cosas todas se encajonan y se olvidan se formó una nueva comisión cada vez que se hace una cosa y no se olvida lo que la comisión anterior hizo. En el año 86 el vicepresidente de la Comisión Nacional de Educación Física Esperón convocó una reunión con intervención de todos los que ustedes quieran saber periodistas involucrados jugadores árbitros de todos los deportes jerarcas municipales de la policía etcétera todo quedó convocado se formaron tres comisiones yo participé de la redacción del comité de la redacción se establecieron todos los criterios legales que hacer con los espectáculos deportivos todo en un documento grueso que fue aprobado por el comité olímpico y que fue aprobado por la Comisión Nacional de Educación Física cuyo presidente era Maglione en su momento fue aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura cuya ministra era Adela Reta después no se implementó pero eso es un problema circunstancial nunca más se usó y quedó encajonado y dudo que la Asociación de Guardia de Fútbol lo tenga de manera que esas cosas ya se hicieron simplemente acá cada uno quiere acabar con su comisión propia en su momento para tapar el cielo con el hernero de la comisionitis y entonces las cosas no se acumulan y el trabajo no se acumula nunca pero acá digamos hay responsabilidades no quiero entrar en responsabilidad sino en las contribuciones que cada uno puede hacer porque lo de responsabilidad es muy complicado establecer qué responsabilidad jurídica tiene en cada lado un club la asociación la CAFO en el caso del estadio o FI en el caso del interior es muy complicado responsabilidades reglamentarias municipales con nacionales de la policía la cosa es muy complicada pero todos pueden aportar su granito de arena a eso hay una primera cosa que me parece muy importante cuando se habla de la inflación legislativa y la inflación penal que hay en Uruguay y Uruguay tiene y desde el año 86 el responsable de la parte legal de esa comisión que era en su momento el doctor Cairoli que era juez penal después fue ministro de tribunales y ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia aclaró perfectamente que existen todas las herramientas jurídicas como para como para digo actuar judicialmente en un caso que se produzca en un estadio o en sus alrededores el código penal tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo en sus capítulos de delitos y en sus capítulos de contravenciones o faltas de manera que legislar especialmente para el fútbol es hacer inflación penal de lo cual tenemos muchísimo en Uruguay una cantidad de legislación muerta que no se aplica y que es perfectamente aplicable la que ya existe en segundo lugar la policía tiene que organizarse mejor para esas cosas en el siguiente sentido muy grueso la policía está digamos educada institucionalmente para intervenir contra sediciones subversiones y motines en el sentido es digo castigar separar aprisionar lo que hay que hacer en un espectáculo deportivo es exactamente lo contrario es disuadir impedir que no entren en contacto entonces desgraciadamente las atribuciones que tiene la policía para intervenir son llevadas a cabo por gente que está educada para intervenir de la manera contraria a la que hay que intervenir en esos casos reparar entonces un equipo especial claro digo simplemente hay que hacer una educación especial para disuadir los contactos entre las hinchadas básicamente eso y no pegar y ¿por qué? porque cuando la policía aprisiona cuando la policía aprisiona llegamos a la nada porque generalmente la persona que toma empresa es una persona que llegó después del hecho y no participó en nada del hecho por lo tanto se toma una cantidad de gente inútilmente no se toma la que podía haberse tomado y la persona que va al juzgado es inmediatamente liberada porque no tiene ninguna responsabilidad en el hecho o si la tiene no puede ser probada y esa sensación creciente en toda la gente en todos nosotros ciudadanos de que las cosas no funcionan de que las cosas van creciendo porque un poco no se resuelve y no se soluciona que da esa sensación de... Es una sensación un poco exagerada yo creo que yo no abonaría eso de que no puede ir más la familia al estadio no se puede ir más al estadio yo creo que se puede el hecho es que cuantos hechos violentos realmente hay por año los que hay son muy famosos son muy multiplicados por la prensa después hay congresos después hay especiales después hay retrospectivas y eso todo aumenta la gravedad de cosas que a veces no son una vez aquel famoso clásico en que Peña casi se pega con fulano en que no pasó nada nadie le pegó a nadie digo yo llegué a un congreso sobre violencia en deporte en Florencia el 2 de mayo del 94 y que pasó pasó que todo el mundo me preguntaba que había pasado de todo el mundo de toda Europa y era una circunstancia que no se habían pegado circunstancia que mucho más grave pasa en todos los partidos de Campito de la Liga Universitaria por fin de semana se pegan mucho más que lo que pasa en ese partido pero como era un país nacional en el estadio con las cámaras enfocadas una circunstancia en que no hubo ni un solo golpe que llegó a destino fue de noticia mundial es decir que yo creo que la gente tiene que tratar de concurrir más a los estadios porque está muy exagerada la violencia que realmente pasa y tal vez esta gente que tiene a su cargo nada menos quinchadas tan tan enormes pueden mandar mensajes tranquilizadores al resto de la sociedad para que vuelva a ser el fútbol ese espectáculo ¿cierto? me gustaría hacer una brevísima precisión porque es de justicia que del tiempo que yo soy Presidente Nacional he podido comprobar el esfuerzo la intención buena intención de ponerle coto a todo esto por parte del Ministro del Interior que ha tenido diversas conversaciones conmigo y me consta que es una de sus grandes preocupaciones por eso que somos optimistas que en algún momento en un trabajo en conjunto podamos ir atenuando este problema ¿han escuchado ustedes algo que circula como que en un panel viejo del Amsterdam debajo del mismo hay gente que se ocupa de hacer transacciones con droga y todo eso o eso es parte de tantas otras cosas que la gente se hace eco que un día la gente va como hinchas de Nacional otro día como hinchas de Peñarol yo nunca escuché esto como decía el doctor sociólogo evidentemente acá se magnifica se magnifica los riesgos de ir a un partido de fútbol y nosotros decimos yo soy por formación profesional siempre hablo de números en las entradas que se venden en el estadio el 25% son de damas y menores y yo pregunto cuáles son las damas y menores que no van en el estadio por este tema de la violencia y digo además yo le preguntaría a cualquiera y si hubiera una compañía de seguros porque también por deformación profesional pienso siempre en números la prima para un riesgo de ir a un partido de fútbol y la prima por caminar por 18 de julio por la unión cuál sería más grande más riesgo caminar por 18 y más riesgo caminar por la unión y más riesgo salir de anoche entonces estamos magnificando las cosas yo digo o sea que es un tema social que se metió también en el fútbol pero sin ninguna duda se metió en el fútbol porque es un problema porque nosotros vemos de que contemporáneamente hoy o ayer en una boa de puntaleste uno que tenía otra tiene unas bombas para desprestigiar la boa y esto es una cosa que existe esto de la venta nosotros todo el mundo sabe y el sociólogo debe saber mejor que nosotros cuál es el problema de la droga el problema de la droga es problema de gente insatisfecha que toma algo para mejorarse para tener una ansiedad o para olvidarse de los problemas que tiene y en dónde se vende la droga yo no sé bueno yo estoy tan lejos de la cosa pero en algún lugar debe haber lugar de despendio pero yo yo le agregaría además como me parece importante y esto no quiere no quiere ser un ataque a Peñarol ni al contador Damián y lo digo respetuosamente viene sabido que se nos imputa alguna responsabilidad a los dirigentes y yo creo que en un porcentaje elevadísimo es injusto porque no es fácil contener a una parcialidad cuando está un poco exorbitada usted ha visto reiteradamente y lo digo nuevamente es con el mayor respeto que digo esto no con ningún afán de señalar nada contra el contador Damián ¿cuántas veces a Nacional le han roto los vidrios de su sede? individualizados como gente de Peñarol pero nosotros jamás más allá de los resultados sí más allá de los resultados pero a nosotros ni a Ioco personalmente ni a su comisión directiva y estoy seguro ni a la comisión anterior se le ocurrió pensar que es el contador Damián ni su directiva que está impulsando a eso porque hay grupos hay digamos segmentos que se nos escapan de la mano porque él mismo decía yo no conozco a muchos de la barra y yo tampoco quiere decir que son problemas que digamos nos superan en algunos casos ¿no? y que no se le puede culpar a los dirigentes porque tendría que estar el presidente de la institución detrás de toda una barra es muy difícil pero Raquel las reglamentaciones son distintas porque como dice don Dante Ioco Peñalón y Nacional llevan una multitud de gente que nosotros no conocemos la gente pero está aquí de que para separar hinchadas se habilita la Colombia cuando Peñalón Locatario Nacional Locatario en la Colombia hay 200 personas con su bandera y son todos conocidos es el Pepe el otro el Chufa son todos muchachos conocidos pero nosotros por la dimensión que tiene Peñalón y Nacional no tenemos ocasión de conocer ahora también dicen que los grupos digamos centrales que si hay algún tipo de organización es mínima y que no excederían las 70 100 personas son fácilmente identificables y de sus palabras se desprende que a esos sí ustedes tienen acceso y conocimiento entonces por ahí no se puede de alguna manera trabajar pero esos pocos esos pocos que nosotros le damos para llevar la bandera porque tiene que llevar la bandera la camioneta yo no estoy diciendo que esos sean parte de la barra brava son incapaces de soportar a los que no son a los que no llevan la bandera y que pagaron su entrada este es el tema es un fenómeno que se dispara dice usted es un tema que ni Peñalón ni Nacional tiene posibilidades de la asociación uruguaya de fútbol como hay un programa televisivo en la Argentina que se llama El Aguante nosotros El Aguante no lo tenemos no lo tenemos porque no conocemos yo no sé si usted tiene la facilidad de conocer usted conoce a los muchachos no me ha dado el tiempo contado está pagando deudas cuando haga 5 años de presidente todavía no todavía no sabe cuánto es no todavía no sabemos pero de cualquier manera creo que vamos a salir a pesar de la de que estamos frente a un fútbol o inmersos en un fútbol como usted muy bien dijo recordó el informe que con el contador con el contador Lafitte y con Roca Couture instrumentamos en el año 87 declarado el fútbol inviable a pesar de eso siempre los dirigentes se ingenian para salir de esos pozos en los que están sumidos de hace muchos años pero se va saliendo y yo soy optimista que con algunos retoques imprescindibles en el fútbol en la administración del fútbol y de las finanzas del fútbol en la que Nacional y Peñarol o Peñarol y Nacional son los grandes productores porque son los únicos capaces de llenar al estadio hay discrepancias me salió con otro tema que es bien interesante yo le quería preguntar si hay discrepancias con respecto a la conducción del fútbol uruguayo hoy ya que Nacional mantiene digamos algunos reparos bueno Nacional está dentro de la asociación como no puede ser de otra manera Nacional ha sido el conocido líder del fútbol uruguayo dentro de la asociación ya viene de lejos viene de antaño es una riquísima historia que digamos de la adhesión a Nacional que en el año 22 cuando nuestro tradicional adversario se va de la asociación Nacional toma bajo su mando la asociación con la figura excepcional del doctor Atilio Naranjo el único dirigente que tiene una estatua en la ciudad de Montevideo pero además por inúmeras razones porque fue un hombre polifacético un hombre público que no le alcanzó la vida para hacer todo lo que tenía que hacer pero digo Nacional no tiene no está alejado de la asociación tiene puntos críticos está haciendo uso del derecho que tiene y señala al comité ejecutivo con motivo del tema de la adjudicación del contrato de televisión señala que el procedimiento es erróneo no se pone en duda ni se cuestiona a la asociación como institución este es un tema extenso le prometo a ustedes continuar le parece bien después del corte inmediatamente de que nosotros tuvimos precios también en todo esto primero que el contrato no se firmó todavía hablamos de eso inmediatamente porque seguramente es un capítulo un poco más extenso les invito en el bloque siguiente vamos a tener espacio ya volvemos a ver el contador Damiani es realmente una cantera de dichos dice que después de las 7 no trabaja usted fuma le gusta no 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 pero se puso lejos si si en realidad me alejo siempre del humo pero no puedo arreglar ni bebé el mundo no no bebo mire yo el otro día hablando de esto pero hay una compensación toma él y fuma él y le hace daño usted es un programa equilibrado bueno yo le voy a contar el caso del tipo ese que lleva un boliche y pidió dos whisky y entonces es un caso aplicable a usted también en este momento ¿no? pidió dos whisky ¿por dónde se viene? no por nada por el lado del costado como sus caballos entonces le sirve en un vaso no no dos vasos con whisky entonces el tipo pensará habré ido al baño el amigo no tomaba de uno tomaba del otro debe ser un loco a los quince días le pregunta hijo ¿por qué hace este tema? y sí porque yo todos los días a mediodía tomaba una copa con mi amigo que se fue a la legión extranjera y ahí pasó unos días más y un día viene y pidió un whisky solo y dice te diga una cosa ¿por qué pide un whisky? y el tema del amigo dice no yo dejé de tomar tomo el del amigo le va a estar pasando lo mismo está fumando por mí no nos olvidamos del tema televisación que es un tema que realmente ha tenido a Nacional en una postura a Peñarol en otra ¿usted es siempre de acuerdo con esta negociación de la televisación del fútbol? mire yo en este tema porque acá se hablaba que el negocio este iba a tener un aval de 50 millones de dólares y no hay banco que dé 50 millones de dólares de aval pero si un adelanto de 2 millones de dólares ¿no? dio 1.900.000 pero evidentemente fue una asamblea cuando asistimos juntos a la asamblea que estábamos en posiciones opuestas antagónicas pero curiosamente usted también tenía una discrepancia familiar porque su hijo estaba en la posición que estábamos nosotros y usted votó en contra de eso lo que pasa es que mi hijo ya tiene 40 años y piensa por él y ya no tiene tutor así que él hace lo que quiera pero de todas formas ya le digo el contrato no está firmado no está firmado y vamos a ver si los ajuste el contrato además tiene una opción torneo y competencia que hasta el año 99 ¿no? tiene derecho de derecho preferencial de igualar o sea que si equipara la oferta quedaría en manos de los que están hoy en TBC exactamente pero ¿qué pasa con los canales de aire que están esperando esto con una gran ansiedad? ¿ustedes van a buscar alguna negociación? ¿cómo es la cosa? siempre hay que tratar de negociar y siempre hay que tratar de llegar a acuerdos que además son necesarios para la vida la salud económica del fútbol si esto se permanece así entonces quiere decir que lo que ofreció Paco Casal y esos 2 millones o 1 millón 900 mil dólares ¿hay que devolvernos? ¿la UF tiene que devolvernos? en el caso que no se fijo en el contrato como diría un inglés leído no se sabe esta es la cuestión esa es la cuestión pero de todas formas mire de todo esto eso era un dinero para repartir entre las instituciones debo aclarar que Nacional no hizo uso de la cuota aparte que le correspondía y Peñarol tampoco y Peñarol tampoco sí porque él estaba pero me imagino que ese dinero sería bienvenido para el resto de las instituciones que están realmente angustiadas por los temas económicos pero están angustiadas por problemas económicos y esto entraría en un tema mucho más amplio que no tiene nada que ver con los triunfos deportivos porque hoy encabeza la tabla de posiciones un club que tiene problemas económicos severos claro pero recién empieza el campeonato es un tema de suerte dice usted hasta ahora no pero son dos partidos nada más yo espero llegar en una posición antagónica con la que sostenía el contador Damiani nosotros con 6 puntos adelante y parece que se sacó la fusta y empezó a dar palo ahora como estamos y acostumbrados a los temas burreros a correr de atrás pero también le da resultado poniéndole el aliento en la nuca y cuando tiene el aliento en la nuca el que va adelante se afloja yo no sé pero hay quienes dicen que usted cuando presionó estos últimos tiempos los resultados se vieron en la cancha miren lo único que sacó resultado con esta presión por la televisión fue Nacional retiró la gente que tenía en el comité ejecutivo y en la mesa ejecutiva y Peñarol tenía un miembro se retiró de Nacional y el señor Figueredo nombró a dos y sacó al de Peñarol así que ya por ahí equiparamos equiparamos la cosa o no es verdad porque ustedes dicen que hay manchas enmascarados disfrazados adentro de que hay muchos más de Peñarol que de Nacional no, nosotros no decimos eso pero es natural que hay gente que está en las instituciones menores o llamadas menores que son partidarios todos tienen dos camisetas también habrá algunos de instituciones menores que su equipo cuadro de alternativas sea Nacional no solamente Peñarol yo no los conozco digo, suele suceder suele suceder suele suceder eso es muy uruguayo muy uruguayo contra Nacional va perdiendo soy de libre de Peñarol no es de Peñarol no es de Nacios claro pero lo que es evidente lo que es evidente y el contador pero está en cuestión el doctor Pastorini por ejemplo ahora no, no lo que yo quiero aclarar y creo que el contador va a coincidir conmigo que en este comité ejecutivo en estos ocho hombres que estaban allí en dos ejecutivos que se han formado los cinco de arriba y los tres de abajo que este ha sido de los tres de abajo ha sido un agregado que se hizo al funcionamiento que tenía la asociación con el cuerpo neutral es evidente que Nacional estaba en una notoria minoría eso es claro todo el mundo del fútbol lo sabe Nacional tiene que tener por su historia por su rica historia por lo que pesa ¿solo por eso o porque se decide ahí mucha cosa importante? y bueno en la conducción del fútbol se decide mucha cosa pero tiene que tener otra gravitación que no la tiene con un hombre solo en ocho la conducción del fútbol está ahí como está planteada de la camiseta interior estaba el doctor de la valle que era de Nacional y estaba el doctor este estaba Barreiro Barreiro y en el otro ejecutivo de Peñarol estaba Forné y estaba Juan Pedro Damiani lo demás ahora si usted me dice que hay que arrascarse la con la camisa ¿qué tendrá abajo? no, no, no voy a hacer esto no, no, porque por ahí tenía la de Nacional de alternativa es posible usted jamás tendría la de Peñarol no la respeto porque es una institución importante de historia de fútbol la conducción del fútbol tal cual está la gente que sabe fútbol dice que en la AFA grondona tiene un estilo Damiani por decirlo así un estilo donde sus opiniones son tenidas en cuenta que ha ido de la mano de muchos triunfos deportivos eso no lo podemos negar y económicos y en fin ¿ustedes querrían una conducción del fútbol mucho más ejecutiva rápidamente? bueno aparentemente Figueredo sería el hombre por su contacto internacional y por todo el movimiento que tiene y los contactos que sería el hombre que debería ser el ejecutivo lo que pasa es que por razones de agenda él está poco Montevideo pero esto está a mi juicio está vinculado a toda la organización del fútbol por ejemplo el mismo documento del año 40 que firmaron las instituciones que para mí pudo escribirse anoche porque está vigente para mí está vigente yo lo recibí me lo mandó tuvo la gentileza es evidente porque hace 58 años ¿qué propone? es que hay que empezar por no tener tantos clubes en una ciudad pero jamás desaparecería Nacional ni Peñarol pero claro es justo para el resto de los clubes que desaparezcan pues yo respeto a las demás instituciones pero la historia del fútbol uruguayo la han hecho las instituciones grandes eso no lo puede discutir pero así como Nacional no es sin Peñarol y Peñarol no es sin Nacional Nacional y Peñarol no son sin Wander Liverpool Cerro y perdón por Danubia y todos los que me faltan pero hay un número excesivo de clubes ahí está en Europa es conocido que en las grandes ciudades con digamos con 5, 6 u 8 millones de habitantes hay dos clubes principales o sea que si les llego a plantear la participación de la OFI del fútbol del interior en Montevideo ustedes estarían de plano eso es otra cosa yo no soy contrario yo creo que hay que darle intervención a la OFI o por lo menos a los equipos del interior pero tienen que ser equipos auténticamente profesionales bien administrados como tendríamos que dar el ejemplo nosotros primero en serlo primero en serlo bueno el tema es que los que son de Peñarol y nacen de Peñarol y son de Nacional nacen de Nacional es el ejemplo siempre como no hay reglas sin excepciones hay un epitafio en el cementerio del norte que le pusieron a alguien que dice el epitafio dice quien por tu bien o por tu mal te sacó de Peñarol y te llevó para Nacional y ahí quedó únicamente nacieron y usted anda recorriendo los cementerios también y yo que voy a hacer yo estoy jugando el descuento y tengo que ver a donde voy a vivir está bien vamos a hacer una pausa porque quiero conversar con ustedes a propósito de los pases a propósito de los contratistas a propósito de todo eso que puede ser y es una fuente de ingreso importante para los clubes pero a su vez muchos de ustedes y sobre todo creo que ustedes últimamente más él en algún tiempo pasado también se quejó mucho le distorsionan los cuadros a mitad de temporada se lleva hay que vender los jugadores pero a su vez es una fuente de financiación de todo eso me van a explicar alguna cosa porque yo conozco poco con el sociólogo Rafael Baise que ha ido siguiendo muy de cerca todo este programa porque realmente es interesante todo el fenómeno lo que ustedes ven amigos y los que no ven que lamentablemente lo que se están perdiendo el humor de Damiani el humor también pero de otro estilo de Dante Yoco esas salidas tan interesantes tan llenas de sabiduría y de humor y de frescura y de vida diría yo en ese sentido venían hablando los dirigentes en cuanto a la integración del fútbol del interior y de la capital algo anunciado nunca concretado por otro lado habíamos hablado de la conformación de los equipos los equipos mayoritariamente en un 50% por ser arbitraria están compuestos por jugadores del interior del país es como una contradicción que se suma a lo antedicho y por otro lado la presencia de un contratista que hay varios pero es el contratista digamos donde no sé el porcentaje pero un porcentaje bien elevado de los pases de los mejores jugadores de Uruguay le pertenece y que de alguna manera puede estar distorsionando a su vez que apuntalando las carreras de estos jugadores que realmente se convierten de un día para otro en gente que está construyendo un pasar para el presente y para el futuro pero los clubes de pronto quedan medios descolocados con piezas claves en la mitad de un torneo ¿qué dice Baise? porque aparte Baise no es solo sociólogo doctor de sociología sino que es director técnico de fútbol bueno me tiraste más como para 6 horas pero yo sé que tú lo podés hacer en 6 minutos hay un criterio un criterio don Dante Dioco se refirió a un criterio bien importante sobre la reducción de los equipos para que sean viables económicamente no estén siempre con la soga al cuello y dependiendo de ventas para que distorsionan sus planteles y distorsionan todo un plan institucional de vida ¿no? yo creo que eso es cierto pero hasta por ahí no más porque yo creo que una de las cualidades importantes que tiene Uruguay es que le permite a todos sus jugadores probarse si nosotros tuvieran por ejemplo dos macro clubes hiper financiados no sé cuántas hinchadas irían y tampoco sé cuántos jugadores se probarían porque el filtro sería mucho más temprano y todos los jugadores que se prueban en 800 divisionales del interior de la C de la B etcétera no jugarían directamente porque no tendrían lugares donde de manera que y a veces uno o un director técnico en las intervenciones inferiores comete errores y un jugador que no está maduro que no elige a los 12 años lo elegiría a los 16 en lugar de otro que eligió a los 12 de manera que del punto de vista social y del punto de vista de la vidriera deportiva es muy importante que haya muchos clubes aunque sean económicamente menos sanos hay que conseguir un equilibrio entre un aperfeccionamiento del profesionalismo y un aumento de la base de la base amateur del fútbol que permita cumplir con las finalidades sociales la finalidad de formación deportiva y que al mismo tiempo no distorsione demasiado las finanzas hay que conseguir un equilibrio ahí que yo creo que es de las cosas más importantes que hay que encontrar en el fútbol uruguayo con el interior yo creo que hay una especie de injusticia en el sentido de que una enorme cantidad de jugadores que este no le rinden al interior lo que el interior ha producido pero también hay que ver que son jugadores nacidos en el interior no quiere que sean hechos en el interior así que hay jugadores nacidos en el interior pero que se hicieron futurísticamente en Montevideo y que a lo mejor no se hubieran hecho futurísticamente de esa manera se hubieran quedado en el interior de manera que también hay que equilibrar las cosas y ver en qué medida participa Montevideo como formación del jugador a veces y Montevideo como origen pero que si no hubiera emigrado a Montevideo quizás no hubiera sido lo que fuera hay que darle también a Montevideo lo que se le debe a Montevideo y no solo mirar la sede de nacimiento del jugador que a veces le da algunas cosas pero que no le da otras desde su tránsito desde bebé con sede de identidad hasta jugador adulto y con respecto a Paco Casal yo creo que es un fenómeno complejo de evaluar porque en definitiva Paco Casal lo que hizo fue en un mundo comercial en que se necesitan intermediaciones ser un excelente intermediario y hacer cosas que quizás los clubes se la dejaron picando quizás los clubes y a lo mejor hasta la asociación de un jugador de fútbol se la dejó picando para que tomara una serie de contactos hiciera una serie de gestiones que quizás se podrían haber hecho de otra manera si se hubieran tenido no sé la sagacidad la audacia o el espíritu de riesgo que él tuvo de manera que yo creo que hay que apreciarle muchas cosas y al mismo tiempo no solo decir el tipo de riesgo que implica tener una persona con tanto poder en el fútbol sino también quienes fueron de alguna manera los que le permitieron tomar ese poder que algunos califican como excesivo por otra parte entender el fenómeno Casal y entender el fenómeno de los pases de las intermediaciones comerciales y de los pases millonarios nos llevaría a temas muy complicados que tienen que ver con tintorerías y con lavaderos que en realidad excederían completamente el tema que realmente permiten entender todos esos pases millonarios y que no es el momento de entrar en ellos ahora Ha sido bien interesante tu aporte te agradezco muchísimo vamos a ver qué dicen estos connotados dirigentes por ejemplo para Nacional cuál es el rol que le asigna a Paco Casal Yo no centraría me parece el tema en Paco Casal porque yo diría la figura del contratista habría que remitirse a la posición que tenía FIFA históricamente en cuanto que no aceptaba a los contratistas pero eso se convirtió en una realidad una situación de hecho en el mundo en el mundo del fútbol a tal punto que la FIFA ha abierto un registro de contratistas con una garantía en metálico muy importante y con todos los antecedentes de la persona y además los descalifica o los elimina de esa lista de ese registro en la medida que haya comprobaciones de que de que actúa ilícitamente o haciendo daño al club o a las instituciones o a los jugadores es un hecho yo creo que el contratista hoy interviene en la mayor parte de las transferencias que se hacen y bueno está en la habilidad de los dirigentes aceptar los planteos que se le hacen a las instituciones y son favorables o no favorables ahora yo escuchaba al amigo Baise y coincido con él que las situaciones a veces económicas difíciles muy complicadas por las que pasan las instituciones este permite actuar con mayor libertad al contratista y pasa a ser la figura central porque evidentemente ante situaciones de necesidades económicas las instituciones a veces ceden eso es lo que se ha planteado no sé si el contador Damiani coincide en los conceptos sobre eso nosotros adoptamos una cosa totalmente distinta porque nosotros sabemos que en una transferencia un jugador dice hay una cantidad de factores que hacen a la cifra el 20% para el jugador hay que dar al míster del otro cuadro para que lo acepte que es otro de los factores entonces nosotros no me mortifica Casal porque en Peñarol tenemos esta filosofía decimos viene interés por tal jugador decimos 800 mil dólares libre para Peñarol meterlos 800 mil dólares me importa cualquier cosa que lo venden 2 millones porque no voy a negociar tanto que nosotros en los últimos años nunca viajamos con ningún jugador que se transfirió viene 800 mil dólares señor Casal 800 mil dólares me trae 800 mil dólares y colorín colorado para mí el cuento se ha acabado no me importa porque antes se pagaba sobreprecio y comisión y ahora no Peñarol dice por tal jugador tanto quiero y así lo hemos hecho todas las últimas trafanellas hace mucho tiempo que no trafanemos a nadie los últimos fueron Gonzalo Santo y Taiz pero de esa manera evité el problema de Casal también ya que nombró de los Santos se hizo la transferencia en el medio del campeonato ¿no? sí, sí no solamente cuando alguien no sé también si don Dante Yoco y don Nacional dice que Casal ayuda a Peñarol tengan en cuenta cuando Fusati entrenaba a Peñarol se llevó nada más ni nada menos que a Luis Romero para Italia el año pasado se llevó Gonzalo de los Santos que era el 5 de Peñarol que nunca pudimos conseguir tapar ese agujero y bueno y se lleva a los jugadores en el momento que se transfiere porque yo digo los jugadores de fútbol son como los caballos de carrera los caballos de carrera se venden cuando cuando ganan el Pelegrino o el Ramírez si acá no ganamos nada ahora ¿por qué el mercado quedó trunco? porque una de las cosas fundamentales de que Casal no va a buscar a los jugadores porque Casal los jugadores van a buscar a Casal pensando que él es el que le va a dar el golpe de fortuna y este es el problema nosotros es una realidad es una realidad e insisto además una cosa muy concreta porque se desvirtúan parece Casal es socio Peñarol lo dice públicamente ¿no lo es? es socio sí es socio Peñarol no sé si paga la tarjeta ¿puede ser su sucesor? él quiere ser presidente Peñarol y será presidente Peñarol cuando quiera y cuando los socios lo digan ¿no? pero nosotros regularmente tenemos que decir que Casal nunca me ceñó un jugador Casal nunca le dio un peso a Peñarol que lo decía el sociólogo Baise los clubes están en la angustia y bueno entonces viene y toma toma 40 mil dólares y paga dos meses de sueldo o un mes o lo que sea y dame señame a este jugador esta es la figura que hay en el jugador pero no pasó nunca Peñarol no pasó no pasó antes cuando yo asumí como presidente en este nuevo fui presidente en el año 87 pero en el 93 cuando asumí me encontré que Peñarol le debía casar 600 mil dólares con la transferencia de Dorta le pagamos los 600 mil dólares y nunca más le debimos nada atiéndame son de estas esta filosofía yo digo que no hay gratis en la vida gratis en la vida no hay nada salvo la muerte y eso cuesta la vida ¿es una filosofía que ustedes pueden seguir o no están de acuerdo en esa filosofía? en algunos aspectos estamos de acuerdo en otros no el tema es muy largo me parece que ¿a ustedes también les hizo un pase el pase de Recova de Abeijón? no fue mi presidencia Abeijón y Recova los vendió él y ahora en este periodo nuestro ¿ustedes asociaban con que estaba privilegiando y ayudando a Peñarol? una tendencia en toda la parcialidad de Nacional pero él ha tenido una actuación con nosotros normal correcta y nosotros no tenemos por qué decir nada en contra lo que naturalmente creo que es conocida la posición del señor Casal que es aspirante a ser el sucesor uno de los sucesores del contador Damiani pero es un problema en el que yo creo que no me compete hablar es el peor negocio que puede ser Casal porque un francés dijo un francés leído la jambe el amor y el amor y la plata y si es presidente Peñarol no va a ser la guita como dirían los muchachos que supuestamente gana con la transferencia también se ha dicho que usted perdió mucho dinero con Peñarol nada no me debe nada Peñarol nada yo tengo crédito no tengo plata soy un pobre hace poquitos días dijo algunas cosas que no eran así como que usted tenía no nunca dije eso yo lo escuché al colega Sánchez y lo repito ningún dirigente de Peñarol es acreedor de Peñarol ni yo nosotros tuvimos el mediano que tenemos una línea de crédito si yo soy la garantía el día del juicio final veremos si me costó o no o no me costó pero yo no pongo dinero Peñarol usted nunca decidió que un director técnico se fuera de Peñarol nunca nunca eché a ningún técnico se fueron a Posante usted lo mantuvo o usted lo mantuve él se quería ir antes y le digo mira jugá la final si la ganaste va fenómeno y si perdés también te fuiste porque perdiste ahora las presiones a veces de las hinchadas son duras ¿no? el director técnico parece que fuera ahí la válvula y es el fusible exactamente ustedes todavía están inaugurando todo por ahora no hemos tenido problema estamos en muy buenas relaciones con los técnicos a pesar de algunas informaciones que adora la prensa a raíz de este asunto del jugador Monzón pero todo se desarrolla nacional con absoluta normalidad eso de Monzón y Tyson apellidos muy relacionados con el boxeo ¿tiene algo que ver con qué? viene con la pesada viene con la pesada ¿no? así primero que Tyson es un sobrenombre pero si usted insiste con los nombres el contador que tiene por costumbre ponerle nombres a sus caballos va a empezar a ponerle esos nombres por ahora creo que estaba amenazando con nombres de algún periodista ¿no? no, no, no amenacé el doctor Toto el doctor Toto pero es un matungo que yo no se puede creer ¿no? ya me va a costar y después le puso otro quinqueño que gana por varios cuerpos otros días pero que no va a seguir ganando ¿qué va a pasar con la prensa? que no va a seguir ganando ¿puede usted soportar esta presión de la prensa que usted dice que lo tergiversa que el círculo de periodistas deportivos se siente atacado por usted permanentemente a través de la audición de Peñarol ¿qué audiencia tiene la audición de Peñarol? ¿usted va a tener que hacer algo para eso? no, no, no ¿no necesita? no creo pero si tiene tiene el tiene los remates son todos espontáneos si usted el otro día yo estaba escuchando Sarandí por el partido de Nacional y el que transmitía el partido era igual que Pasculi cuando transmite a Peñarol que Peñarol transmite para Peñarol y ese se remitía para Nacional en los últimos cinco minutos cantó cinco goles no capté de quién se trataba escúchenlo usted no tuvo ocasión de escucharlo no, no porque a mí me pasó una cosa muy singular usted no va con la radio al fútbol no, no una vez había uno que ahí me da bronca el tipo que va con la radio y está escuchando el partido y entonces yo para cacharlo dije ¿cómo van? no sé porque estoy escuchando música de América